Música La tropa no me ve con varillas pelé La tropa está sumando papeles Y buscando las rutas Pasa que te arrancan de kilos y de elef Toda la tropa está en Chile Toda la escuadra está en Chile Todos los guetos dan Dan Chile Y los menores dan Dan Chile Me mato o te mato y esa es la moda Muera, perras, ra Y si se preguntan cómo lo tiramos A punta y plena, a Me mato o te mato y esa es la moda Muera, perras, ra Y si se preguntan cómo lo tiramos A punta y plena Cuando se sienten high Porque andan en stand-by Envidian a la máxima que andamos so fly Si tú no copias máxima Yes, yes, yes Pum, les tumbamos la señal del wifi Si quieres sentirte funny Bueno, prende y drop on it Si tú estás despechao Es con serrula, tú es crónic Si tú sufres de pánico El papel que es el ácido O un de de marihuana Pa' problemas orgánicos Wow, yo quemo en pura y mota Y el gobierno Exito y surfuro Pero los dragones estamos adelantados Dile pues ¿Cómo es la droga cambia? En los ochentras las PP2 andaban en pepao En los veintras la nieve y estaban volados El perdón en el 2000 y todos estaban chocados Ahora la nota se subió Papelito y pastillas Todas las tropas están Danchili Todas las cuadras están Danchili Todos los guetos están Danchili Y los menores están Danchili Me mata o te mato y es en la moda Mueran perras Y si se preguntan cómo lo tiramos Apunta y plena Me mata o te mato y es en la moda Mueran perras Y si se preguntan cómo lo tiramos Apunta y plena En el sistema se mueve la Burger King Está la NFL y también está la Roy's Roy En el sistema se mueve la Burger King Está la NFL y también está la Roy's Roy Confetti Las galletas herméticas El pegón pasa una droga prehistérica Los manes intoxicanes con estética Alucinogénas y drogas sintéticas Confetti Fiesta el niño Rompieron la piñata Y buscó patillita en el piso Confetti Fiesta el niño Rompieron la piñata Y buscó patillita en el piso Bosque to the lyric O D&G Una sola Una sola Quile man ya lo quieren cruz y máxima bandera Esto una mala se la oligarquía en pleno El estado mayor loco En tu bosque la botaste con J.M. le suelta en dos Puro tiempo de llano sopós Si tienes tu cañón tira dos Se te olvidaron algunos guetos Y te lo va a decir el camaleón sopós El famo Vaticano Chorrillito Newton Fuente Roo San José Sinaí Y el hueco lo quemado Santa Marta Ruclicito Purunga Villalobo Don Bosco El porvenir Todavía quiere más Cativa Loma Bonita Santa Rita San Marquín San Budas La feria ¿Qué más quiere? Villa Guadalupe Concepción El Marañón Y de Ñapita La antigua Bocatón Migan Párense Bra Bra Migan Vamos en el NSC Donde tú empezó Dime si resolver La música no mata Los chocolete